El Centro de Bienestar del Anciano San Antonio del municipio de Sonzón cuenta desde inicios del mes de octubre con una nueva directora. Se trata de Natalia Vargas Ospina, quien llega a este cargo luego de haber laborado en esta misma institución por espacio de cinco años. Soy contadora pública del Politécnico Gran Colombiano. Desde el día 9 de octubre de este año fui nombrada como nueva directora del Centro de Bienestar del Anciano. Soy sonsoneña, he laborado en entidades del municipio como Cervicops, Aguas del Páramo y entre los años 2012 y 2017 labore en esta institución como auxiliar administrativa. Para la nueva directora, grandes retos son los que le esperan al frente a este nuevo cargo, el cual vela por el bienestar de uno de los sectores más vulnerables de la población sonsoneña. Obviamente las expectativas son muchas, sabemos que la labor en esta institución es de mucho compromiso, pero tenemos toda la disposición de dar lo mejor para alcanzar las metas, para seguir apoyando a la población adulta mayor que más necesidades tiene nuestro municipio. En la actualidad contamos con 48 adultos mayores institucionalizados, la planta de personal está conformada por 15 personas, contamos con una gerontóloga y con dos auxiliares de enfermería. Sabemos que la labor que debemos hacer en esta institución es, a veces es un poco compleja por los recursos, pero desde la administración municipal tenemos un apoyo grande e importante que hace que podamos cumplir nuestra misión, pero también es muy importante el apoyo que la comunidad nos pueda brindar, porque son muchos los gastos que implica tener un adulto mayor, pero sabemos que la comunidad sonsoneña es muy comprometida con estas instituciones, además pues que es una labor muy bonita la que hacemos acá, entonces esperamos contar con el apoyo de todos y pues también manifestarles que tienen las puertas abiertas para las personas que quieran venir, conocer, realizar actividades con los adultos mayores, todos son bienvenidos, las propuestas son bien recibidas. Natalia llega en reemplazo de Claudia Liliana Naranjo Espina, quien estuvo al frente del Centro de Bienestar del Anciano San Antonio por más de 10 años.